Ya con la otra cámara y caer Creo que grabé el de él ¿Y vos? ¡Hijule! ¡Hijule! ¡Chipotillo! ¡De verdad! ¡Echao! ¡Echao! ¡Soy loco! ¡Hijule! ¡Qué horrible! Yo creo que el video quedó también ¡Este es loco! ¡Hijule! ¡En el momento exacto! ¡Me lo pasaste! ¡Me lo pasaste! ¡En el momento exacto! ¡Hijule! ¡Éstea! ¿El patrón? ¡Que me lo vaya a dejar lindo! ¡Es el momento exacto! ¡Nag Ordenta García! ¡Hijule! ¡Original! ¿Ya están cayendo más? ¡Genial! Yo estoy queriendo comer bien Tierra de chivo Manía que cae abajo Estamos con todas las fotos Nachi, no estoy gráfico Le vamos a mandar las fotos Soy leyenda, digo Soy leyenda Atrapio un rayo Desde aquí a la bordo Estás esperando que caiga otro A él le va a caer Ahora lo pueden encargar ¡Ah!